en España. ¿Cuánto puedo decir? ¿Amén? ¡Amén! Pues vamos a orar y voy a terminar este mensaje la próxima semana. ¿Y todos los santos dicen? ¡Amén! Pues pongámoslo de pie. Vamos a orar. ¡Aleluya! 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 Voy a pedir el equipo de Adavance si ellos pueden subir la plataforma aquí conmigo. ¡Aleluya! Cierren los ojos un momento todos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos recuerdan de la canción nueva? ¿Ya? ¡Sí! Vamos a practicar nuestro inglés de nuevo. Funciona mejor para estar conectado. ¡Aleluya! Amén. 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 Guíame a la roca, guíame a Él, guíame a la roca más alta que Dios. Guíame a la roca, guíame a Él, guíame a la roca más alta que Dios. Guíame a la roca, guíame a Él, guíame a la roca más alta que Dios. Guíame a la roca, guíame a Él, guíame a la roca más alta que Dios. Guíame a la roca, guíame a Él, guíame a Él, guíame a la roca más alta que Dios. Guíame a la roca, guíame a Él, guíame a la roca más alta que Dios. 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 No voy a confesar Que es demasiado tarde Para España Porque yo sé Que tú has enviado El atendimiento Señor Que cambiará esta canción Y a nuestro Señor Para tu honra Y para tu gloria Glorifica tu nombre Señor Diga conmigo Glorifica tu nombre Señor Glorifica tu nombre Señor A través de mi vida Pedimos todo en el precioso Nombre de Cristo Jesús Y todos los santos dicen Amén Un aplauso más al Señor Hasta pronto entonces El miércoles a las ocho y media Y las mujeres Sábado a las cinco De la tarde Hasta pronto Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!